¡Ah, entró! Elegí un repertorio para entregarles y quiero que sepan que mi alma convive la canción con letra y los temas instrumentales. Así que le voy a tocar un poco de cada una. También estoy tocando temas propios y tocaré temas que elegí de otras personas y temas que también tengo en parcería. Este primer tema que voy a tocar se llama Palabras. Palabras 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 Estoy subiendo a modo de peldaños lo que los años dan y significan. Concuerda que según pasan los años en la vida se aprende o se marchita. Palabras Dedicando mis horas a escribirlo, dejar surgir a él son la melodía. Al ritmo las palabras se liberan creyendo que una vez tú fuiste mía, creyendo que una vez tú fuiste mía. Y a mí me vea Cantarle hacia el amor es cosa terca, pues terco es el amor que a ti me guía. Y el día llegará Y el día llegará en que más no escriba, cuando la parca anuncie otra partida. Epílogo no hay y esto me inspira, epílogo no eres vida mía. Epílogo no hay y esto me inspira, epílogo no eres vida mía. Aprenden Muchas gracias ¡Muchas gracias! Complicando caricias tonadas en ritmo canción Dependí de ti por el gran amor Todo así dejando a su paso un candombe casi un milongón Los perfumes de tu mirada y tu calor en la madrugada Son solo recuerdos de la canción Acompáñame Porque así los dos dejaremos que haya una estrella que guíe con su resplandor Si una vez paró O si reencarnó Vida eterna Luz y alegría En candombe casi un milongón Melodias trae tu ritmo Y desenrieda mi laberinto En los universos de una canción Me apiade de mí Me apiade de vos Continuó sonando en mi alma Un candombe casi un milongón Se cayó tu voz Y se cayó mi voz Un candombe casi un milongón Un candombe casi un milongón Contrae el corazón Un candombeừa casi un milongón Yztepe de tú Sonido Sonido Gracias por ver el video. Muchas gracias. Gracias. Y no hay fronteras en tu mirada, cierras los ojos, el mundo para. Ver de la selva que te reclama, busco el abrazo de rosa y rama. Y fue que entonces, al conocerte, enamorarnos, burló la muerte. Un nuevo día, nuevas mañanas. Es tu alegría en mi ventana, es agua fresca de la quebrada. Como los valles de tu posada. Alto tu vuelo, mi amar, de gracia ufana. Sigo tus pasos, la luz del alba. Y desde entonces, dos cariñitos, juntos conjugan el infinito. Y resplandecen amor, emanan cuando se miran, cuando se aman. Y resplandece amor, emanan cuando se miran, cuando se... Y resplandecen amor, emanan cuando se miran, cuando... Y resplandece amor, emanan cuando se miran, cuando se... Y resplandecen amor, emanan cuando se miran, cuando se aman. Y resplandecen amor, emanan cuando se aman, cuando se aman. Muchas gracias Gracias Este tema se llama Trece Vidas Trece Vidas Trece Vidas Trece Vidas Trece Vidas Trece Vidas ¡Gracias! 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 Muchas gracias. Trece vidas. Esto con este tema, que también pertenece, se llama a Tu Alegre Paso. ¡Gracias! 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 Se lleva a caer esto. ¡Gracias! Si, no, no, ne, si, de, 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 de. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Volvió! 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 C 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 D C y el sueño era nada, ella me decía A, B, C, D, y yo escuchaba una melodía, era imposible, porque yo no podía componer la cabeza del niño, así de repente más adulto, así adolescente, pero esto era lo que yo soñaba, y en el medio del sueño también, era una locura porque yo nunca había salido de Montevideo, pero había visto unas fotos, y de repente en el medio del sueño, yo era ya como un muchacho así, con la gola, con el funji, estaba bailando una milonga en el obelisco, en Corrientes y 9 de julio, no puede ser, entonces eso es otra música, y de ahí, bueno, chau, el sueño, se despatarró todo y se va por Sudamérica y termina todo el mundo contento, entonces el tema se llama Vivir contento, el sueño es este. Vivir contento, el sueño es este. A, B, C, D A, B, C, D A, B, C, D, A, B, C, D A, B, C, D, A, B, C, D A, B, C, D A, B, C, D A, B, 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 C, D A, 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 B, C, D ¡Gracias! 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 Acá entran todos los chelos y las cosas ¿no? No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Después les toca un candombe lento mío que habla del barrio, se llama Repicado, y me despido con un tema del grandísimo Pedro Ferreira, que se llama La luna vino al candombe. Entonces. No hay tiempo, no hay hora, no hay reloj. No hay antes, ni luego, ni tal vez. No hay lejos, ni viejo, ni jamás. En esta olvidada y validez. Si todos se ponen a pensar, la vida es más larga cada vez. Te apuesto mi vida una vez más. Que aquí no hay durante ni después. Deja, no me lo repitas más. Nosotros y ellos, vos y yo. Aquí no hay tango, no hay tongo ni engaño. Aquí no hay daño, que dure cien años. Por fin, buen tiempo, aunque no hay un mango. Estoy llorando, estoy me acostumbrando. Estoy llorando. Aquí en esta cuadra viven mil. Clavamos el tiempo en un cartel. Somos como brujos del reloj. Ninguno parece envejecer. Mi abuelo me dijo la otra vez. Le dijo su abuelo que tal vez Mi abuelo le pueda responder Si el tiempo es más largo cada vez Se pasa el año, se pasa volando Ya no hay más nadie que pueda alcanzarlo Y yo mirando, sentado en el campo Cómo se pasa el año volando No pasa el tiempo No pasan los años Invento cosas Con cosas de antaño A nadie espera La casa de al lado Se va acordando Se acuerda soñando Se va acordando Se va acordando Se acuerda soñando Se va acordando Se acuerda soñando Se va acordando Se acuerda soñando 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 Una alegría que es multicolor Una armonía en la danza y sudor Cuando notas repicadas cantan los tambores La canción Que por siempre continúa La canción La canción del tambor Tumbalaca, tumbalaca, tumbanbe Tumbalaca, tumbalaca, tumbebe Tumbalaca, tumbalaca, tumba Tumbalaca, tumbalaca, tumba Gracias por ver el video. La luna vino al candombe. El candombe ya empezó, ya se supo en el tambor. La danza que ha cautivado al moreno, haciendo todo su cuerpo vibrar. La luna ya se asomó, porque quiere ver bailar. La danza que ha cautivado al moreno, haciendo todo su cuerpo vibrar. Ritmo ardiente, yo sí sé por qué, se estremece mi cuerpo al oír el repique del tambor africano. Que refleja en su canción mi sentir. El candombe ya empezó, ya se supo en el tambor. La danza que ha cautivado al moreno, haciendo todo su cuerpo vibrar. La luna ya se asomó, porque quiere ver bailar. La danza que ha cautivado al moreno, haciendo todo su cuerpo vibrar. Ritmo ardiente, yo sí sé por qué, se estremece mi cuerpo al oír el repique del tambor uruguayo. La luna ya se asomó, porque quiere bailar. Gracias, Río Cuarto.